Este disco que ya llevaba 15 años con ganas de cantar, de grabarlo y están ahí en el escenario, se ve el disco, toda la portada, están ahí también 15 canciones, 15 temas completamente distintos y ahora es una canción de Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández que cantante es el rey y esta se llama Tancita Peta ¡Vamos a todos vosotros! ¡Os va ahí con todo mi cariño! ¡Vamos allá! Lloro noches sin estrellas, noches sin ti Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor Me ha pensado sin mirar atrás Así, sin compasivo Así, así, sin tantita pena ¡Vale, vale! ¡Gracias por habernos más! ¡Gracias, creo que sí! Hable, vale! Lloro está Goldández Lloro está Goldá, ¿Vale, vale! ¡Gracias por habernos más! ¡Gracias por habermos más! ¡Gracias por habernos más! ¡Gracias por habermeuğogénos al respecto! ¡Vale, vale! initiative! ¡Gracias por habernos más! ¡Gracias por haberloPS! ¡Gracias por haberloído! La vida te di y dejas que yo me muera sin cantidad buena. Así, 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 y una cantidad buena. Y vas a sufrir y por la misma pena y voy a verte llorar. Así, 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 por la misma pena. Y voy a verte llorar sin cantidad buena. ¡Ole! ¡Ole qué bonito! ¡Qué bonito suena para mí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tócala, tócala! ¡Vira la chocala! ¡Gracias! Dices que tus corazones me han apretido. Dices que yo soy un poquito que mejora porque yo me abandonas a mi suerte. Así, que sigo un pasivo. Así, así, sin tantas pena. Dices que tus corazones me han apretido. Así, 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 sin tantita pena. ¡Gracias! Dices que tus corazones me han apretido. ¡Gracias! Dices que tus corazones me han apretido. ¡Gracias! ¡Gracias! Dices que tus corazones me han apretido. ¡Gracias! 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 ¡Gamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y mil gracias Muy amables Muy amables, de verdad Aunque se emociona Dios mío Cómo me gusta sudar en el escenario Que a la gente lo paséis bien y que luego pidáis otra, por supuesto He cantado las quince Las quince del escenario Digo, las quince del disco, perdón Las quince del disco Y recuerdo que ahora, cuando acabe la actuación Va a haber carajo